El autor de la epístola a los hebreos, en el capítulo 11, registró lo siguiente. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Veamos las simetrías de lo que la psicología llama asertividad y de lo que el autor de hebreos llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La asertividad, por su parte, es la afirmación de la certeza de algo. Se trata, pues, de una estrategia de comunicación en ambos casos. Los seres humanos requerimos del otro que tenga fe, que confíe en nosotros. Y, al mismo tiempo, nos hacemos semejantes y afines a aquellos en quienes confiamos. El término asertivo viene de aserto, del latín asertus, que significa afirmación de la certeza de una cosa. Se trata de la declaración positiva de la certeza o afirmación de algo que se espera. Convicción de algo que no se ve. Una persona asertiva hace uso correcto de la razón y su forma de actuar le da autoridad porque su versión de las cosas es escuchada y valorada. La asertividad es una competencia que se desarrolla con la práctica a partir de los criterios establecidos. La asertividad establece las bases para generar procesos de comunicación efectiva que atienden las motivaciones, los intereses, los deseos, las expectativas, las necesidades y los puntos de vista. En el proceso de la comunicación, nada es más importante que la asertividad. Los criterios de referencia para confiar se pueden parametrizar sobre la base de la confianza en nosotros mismos o de la confianza en Dios. Salomón nos advierte que el de ánimo altanero suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. Eso lo registra en Proverbios capítulo 28 y versículo 25. La vida de fe se traduce en un estilo de relación interpersonal que defiende los derechos propios sin afectar los ajenos. Nos permite actuar en función de nuestros intereses sin discriminar, exagerar o vulnerar los intereses ajenos. Es una forma de expresión consciente, congruente, consecuente y, además, equilibrada. La fe se expresa en términos de asertividad y produce un estado interior de equilibrio, dominio propio y paz donde se sopesan los diversos puntos de vista, motivaciones, intereses, todo en busca del bien común. Hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.